Hola queridos hermanos, el día de hoy hemos recibido un comunicado de parte de Gisela Cardia sobre un mensaje que le fue dado ayer por nuestra madre. El mensaje pasamos a traducirlo del idioma italiano al idioma en español para todos ustedes. El mensaje dice así. Queridos hermanos, ayer 9 de diciembre del 2022 recibí un mensaje de nuestra dulce madre celestial en el que me anunciaba que a partir de esta fecha los mensajes que recibía durante la semana, los cuales compartía a todos ustedes, esos mensajes llenos de amor de una madre ya no podré divulgarlos, sino solo guardarlos en mi corazón y en mi diario con amor. El único mensaje que podré hacer público será el que nos seguirá dando todos los días 3 de cada mes en la colina de Treviñano Román. No sabemos las verdaderas razones de este cambio, pero estamos seguros de que la Reina del Cielo obra siempre para nuestro bien y de nuestra salvación. Esta nueva disposición suya nos permitirá prepararnos y acoger con mayor amor sus palabras que ella nos da cada día 3 de cada mes, como apoyo y ayuda para nuestra conversión y crecimiento espiritual. Los abrazo a todos, Nuestra Señora los bendiga. Yo Gisela Cardio